¿Qué tal amigos? Hemos llegado a su sección de tendencias, en donde estaremos viendo los temas más frescos que sucedieron esta semana. Así que sin más que decirles, ¡comencemos! ¿Asistirías a un baile sonidero? No me lo perdería. Si tu respuesta es sí, considera que el hogar sería en un panteón. Y para nada es un chiste, en el municipio de Acatzingo se celebra la feria a San Gabriel Alcángel. Su capilla está conectada al panteón municipal. Algunas de las leyendas se basan en que en la madrugada, docentes de aproximadamente 2 metros pasean entre las tumbas. Viéndolo por el lado positivo, se habrán aventado unos buenos bailongos. Así que si asistirías al baile o por el contrario preferirías estar más cómodo en tu casa. Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte. Yo por el momento sí iría a uno de esos bailes porque honestamente sí me gustaría ver a personas de 2 metros echándose unos buenos bailes. Eso sí es de gangsters, de gangsters. Pero ¿tú qué opinas? Imagina darle 255 dólares a tu pareja para pagarle a la señora del aseo. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero más tarde descubres que la empleada ha sido tu esposa. Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Esto aconteció en una pareja de Estados Unidos. A ver, a ver, ¿qué pasó? Después de que Brianna pidiera en múltiples ocasiones contratar a una mujer del aseo. Sin embargo, ella sería a quien se refería. Sí, son ustedes diabólicos. ¿Consideras que fue una buena idea o por el contrario la mujer se pudo aprovechar ligeramente poquito? Ya nos exhibiste. No cabe duda que nos seguimos rigiendo bajo los estándares de belleza. En una situación creada por un equipo de producción se desenmascaró el racismo. Que no está bien esto, ¿eh? Que las personas pueden tener al ayudar a una persona blanca y a otra de color. El resultado fue bastante privilegiado para la persona de tez blanca y desfavorable para su contraparte, quien como se ve en el video recibió malas reacciones e insultos. ¿Y tú, consideras que el color de piel es importante? Estoy cansado del mundo, de la gente. Y hablando de los privilegios, este hombre es uno de ellos, pues muchas amas de casa realizan extenuantes filas para verlo. Perdón, para comprar un kilo de bistec de res. Es bellísimo. Ya en serio, su carnicería ha sido todo un éxito, pues muchas damicelas van a su negocio para ver si es verdad que es todo un galán. ¿Y tú, irías a la carnicería? ¿Para qué te digo que no sirven? Ya por último, muchos quedaron sorprendidos tras la supuesta cancelación del concierto de Peso Pluma. Y es que pese a ser de los artistas más escuchados, las ventas no han sido muy favorables. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación. ¿Qué he hecho? Por el momento no se ha confirmado si tendrá una cancelación definitiva. A pesar de lo antes mencionado, los boletos aún se continúan ofreciendo a través de la plataforma Full Ticket. El costo está entre los 690 en zona central y hasta los 1790 en zona fan. Ahora solo queda esperar a ver si el show sigue en pie o será cancelado. Y bien, querida audiencia, hemos llegado al final de las tendencias de esta semana. Si te gusta nuestro contenido, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. De esta forma te mantienes súper actualizado con los temas que salen en la semana. Sin más que decirles, yo soy Lorena Rojas y nos vemos en la siguiente de Tendencias.